Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a las representaciones de los partidos políticos, al consejero Alejandro Carrasco, la consejera Naima Enríquez y la directora. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31, 39 fracciones, primera y segunda, 40 fracciones, primera, cuarta y quinta, 42, numerales 3, 4, 7 y 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, 14, numeral 1, incisos E y F, y 15, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y 19, fracción primera del Reglamento de la Administración de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, y en términos del acuerdo YEPCO-CG05-2020, por el cual se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General y de sus comisiones, para el día de hoy se convocó a la consejera y consejero electoral, integrantes de la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, se invitó a las consejerías electorales del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva, así como a las representaciones de los partidos políticos en sesión de carácter mixta, a fin de celebrar la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE. Por lo que le solicito a la Secretaría Técnica proceda a realizar el pase de lista correspondiente. Muy buenos días. Con su permiso, consejera presidenta, procederé a pasar pase de lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre indiquen que se encuentran presentes. Consejera presidenta de la Comisión, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. Presente. Buenos días. Buen día. Consejero electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Su servidora, secretaria técnica de la Comisión, Alejandra Reyes Pérez, presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Edwin Vázquez Nazario. Por el Partido del Trabajo, licenciado Jesús Alfredo Sánchez Cruz. Presente. Buenos días. Por el Partido Unidad Popular, licenciado Eric Adán Esteba José. Buenos días. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, licenciado José Manuel Luis Vera. Presente. Buenos días. En este momento, también veo que está presente, por el Partido Acción Nacional, el licenciado Antonio de Jesús Hernández Cruz. Presente. Buenos días. Presente. Por el Partido Fuerza por México Oaxaca, licenciado Fidel Moisés Martínez Salazar. Presente. Buenos días. Buenos días. Por el Partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus Regiones, licenciada Jenny Karen Jacinto Juárez. Presente. Buenos días. Consejera Presidenta de la Comisión, le informo que se encuentran presentes la consejera y el consejero electoral integrantes de la Comisión, así como siete representantes de partidos políticos. Y, por lo tanto, Presidenta, le informo que existe el quórum legal para sesionar. Muchas gracias, Secretaria Técnica de la Comisión. En este caso, me permito declarar la existencia del quórum legal, por lo que, siendo las 11 horas con 38 minutos del día de hoy, jueves 26 de septiembre de 2024, se instala la presente cuarta sesión ordinaria. Por lo que le solicito a la Secretaria Técnica ponga en consideración el proyecto del orden del día correspondiente. Con su coperviso, Consejera Presidenta, el proyecto de orden del día que se somete a consideración es el siguiente. Como punto número uno, aprobación en su caso del proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 30 de agosto del 2024. Punto número dos, informo anual que rinde la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, en seguimiento a las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva y Organización y Capacitación Electoral, así como de las actividades de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, correspondientes al periodo del 13 de noviembre al 6 de septiembre de 2024. Como punto número tres, asuntos generales. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, Secretaria. Consejera y Consejero Electoral integrante de la Comisión, está a su consideración el proyecto del orden del día. Y aprovecho para consultarle si alguien desea enlistar algún tema en el apartado de asuntos generales. Y no es así, le pido por favor a la Secretaría Técnica que someta a votación el proyecto del orden del día al que ha dado lectura. Con su permiso, Consejera Presidenta de la Comisión, Consejera y Consejero Electoral integrantes de esta Comisión, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con su permiso, Consejera Presidenta. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciutadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de esta comisión la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación correspondientes a los puntos 1 y 2 del orden del día y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, Secretaria. Con su permiso, Consejera Presidenta de la Comisión. Bueno, Consejera y Consejero Electoral, integrantes de la misma, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos referidos, con la salvedad de que aparezca de forma íntegra en el acta de la presente sesión. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. De acuerdo. Consejera Presidenta, la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria. Continúo con el desarrollo de la sesión, por favor. Con su permiso, Consejera Presidenta de la Comisión. Como punto 1 del orden del día, tenemos aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de agosto de 2024. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria Técnica, Consejera y Consejero Electoral, integrantes de la Comisión. Está a su consideración el punto del orden del día descrito por la Secretaria Técnica. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le pido, por favor, a la Secretaria Técnica que someta a votación el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de agosto de 2024. Por favor, síganse manifestar el sentido de su voto. Consejera electoral e integrante de esta comisión, Maestra Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejero electoral e integrante de esta comisión, Maestro Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo. Consejera presidenta de la comisión, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con su permiso, consejera presidenta de la comisión, como punto dos del orden del día, tenemos informe anual que rinde la secretaria técnica de la comisión permanente de organización y capacitación electoral y vinculación con el INE en seguimiento a las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, así como de las actividades de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, correspondientes al periodo del 13 de noviembre del 2023 al 6 de septiembre del 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Continúe, por favor. Presidenta, al efecto procederé a dar lectura a la versión ejecutiva del informe, el cual me voy a permitir compartir en este momento en la pantalla en la cual se aprecia. En cuanto al informe anual correspondiente a esta comisión, le quiero referir que la integración de la misma quedó aprobada a partir del acuerdo YEPCO-CG-45-223 de la siguiente manera. Como presidenta, la licenciada Elizabeth Sánchez González, como consejera electoral integrante, el maestro Alejandro Carrasco San Pedro, también como integrante, la consejera electoral, la maestra Naima Enriqueza Estrada y su servidora, con fecha 10 de noviembre, fue designada a través de, mediante oficio, suscrito por la Secretaría Ejecutiva de este instituto, como secretaria técnica de la presente comisión. Quiero referirle que, en cuanto al número de sesiones que realizó esta comisión, se realizó una de instalación, tres ordinarias y cinco extraordinarias. En cuanto a la asistencia a las sesiones de esta comisión, destaca que el 100% tuvieron de asistencia las consejerías integrantes, su servidora en la Secretaría Técnica, y de igual manera, pues, estuvieron presentes consejerías invitadas, la Secretaría Ejecutiva y representaciones de los partidos políticos. En cuanto al proceso electoral local ordinario, cabe destacar que una de las funciones primordiales que, a su vez, realizó personal de la dirección a mi cargo, fue el procedimiento de selección e integración de personas que integraron los consejos digitales y municipales electorales. en el cual destaca que el honorable consejo de este instituto, con fecha 8 de septiembre del 2023, mediante acuerdo de este colegiado, tuvo a bien aprobar la convocatoria para integrar los 25 consejos distritales y 153 consejos municipales electorales para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, lo cual, dicho procedimiento inició a partir del 10 de septiembre y concluyó hasta el 27 de febrero del año 2021. Dentro de las etapas que destacaron en este procedimiento de selección, están las siguientes. La publicación y difusión de la convocatoria, registro de aspirantes, examen de conocimientos, publicación de resultados del examen de conocimientos, revisión de requisitos y cotejo documental, publicación de la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos, valoración curricular, integración de expedientes y envío de expedientes al Consejo General, entrevistas, elaboración de la lista de personas que cumplieron con las etapas previas, publicación de la lista que cumplieron con todas las etapas, observaciones realizadas por los partidos políticos a la lista de propuestas, la integración de las propuestas por parte de esta comisión, la aprobación del dictamen de las propuestas por parte de la JOSERINE, también destaca la aprobación del dictamen que contenían las propuestas definitivas para los órganos desconcentrados por parte del colegiado del Consejo General, así como la instalación y toma de protesta de las y los integrantes de los consejos. Cabe destacar que dentro de la integración de los 25 consejos digitales electorales fueron designadas 117 mujeres y 129 hombres. Dentro de los 25 consejos digitales electorales para este proceso electoral, se seleccionaron un total de 246 personas clasificadas de la siguiente manera. Fueron designadas 12 presidentas, 13 presidentes, consejeros secretarías, fueron mujeres 14, secretarios 11, consejeras propietarias 54, consejeros propietarios 46, suplentes mujeres 48, suplentes hombres 47. En cuanto a la integración de los primeros 107 consejos municipales electorales, 384 fueron mujeres y 508 hombres. Dentro de estos 107 consejos municipales, que fueron a su vez designados en la primera y segunda convocatoria que al efecto se emitió y se realizó el procedimiento, fueron designadas 51 presidentas, 56 presidentes, 68 secretarías, 39 secretarios, 248 consejeras, 180 consejeros, de mujeres suplentes 141 y de suplentes hombres 109. De igual manera, en la integración de los 19 consejos municipales, fueron designados 59 mujeres y 100 hombres, de lo cual destaca que la conformación quedó integrada de la siguiente manera. Fueron designadas 12 presidentas, 7 presidentes, 15 secretarias, 4 secretarios, 47 consejeros, 47 consejeras, perdón, 29 consejeros, 26 suplentes mujeres y 19 suplentes hombres. En cuanto a la instalación de los órganos desconcentrados, el 30 de noviembre del 2023 se llevó a cabo la sesión de instalación de 25 consejos municipales electorales, con lo que dio inicio a las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Los días 31 de enero y 27 de febrero de 2024, se llevó a cabo la sesión de instalación de los 107 y 19 consejos municipales electorales respectivamente, con lo que dieron inicio a las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso local ordinario 2023-2024 para la elección de las consejalías a los ayuntamientos de los municipios en esta entidad que se rigen por partidos políticos. Cabe destacar que del número de sesiones realizadas por los consejos digitales electorales fueron 18 y de los consejos municipales electorales fueron 21. En cuanto a la atracción y delegación de órganos desconcentrados, 28 consejos municipales electorales fueron atraídos y delegados a 13 consejos digitales electorales, tal y como se muestra en la pantalla que se tiene a la vista, donde se muestran los nombres de los distritos electorales locales, a los cuales les fueron así delegados el número de consejos municipales delegados. Ahí se aprecia en la pantalla. También cabe destacar que en cuanto a los acuerdos aprobados e informes rendidos por los órganos desconcentrados, por parte de los consejos digitales electorales emitieron 37 acuerdos y 16 informes. En cuanto a los consejos municipales electorales, fueron 20 acuerdos y 11 informes respecto a la organización electoral. Otro punto a destacar es la situación de las renuncias presentadas en los órganos desconcentrados. Del mes de noviembre de 2023 a junio del 2024, se presentaron 45 renuncias a diversos cargos de los consejos digitales electorales, de los cuales 22 fueron hombres y 23 mujeres. Asimismo, de los consejos municipales electorales, se presentaron 116 renuncias, de las cuales 64 fueron hombres y 52 fueron mujeres. En cuanto a la capacitación a los órganos desconcentrados, del 11 al 14 de diciembre de los 23, se llevó a cabo la capacitación de inducción a cargo de los integrantes de los 25 consejos digitales electorales. Dicha capacitación fue brindada por las diferentes áreas de este instituto. Del 14 al 24 de enero del 2024, se llevó a cabo la capacitación de inducción para los 107 consejos municipales electorales que fueron instalados el 31 de enero del 2024, brindados por los capacitadores de la dirección ejecutiva. Asimismo, con fecha 4 de marzo del 2024, se capacitaron a las personas integrantes de los 19 consejos municipales electorales instalados el pasado 27 de febrero del 2024. En el periodo del 29 de abril al 10 de mayo del 2024, se capacitaron a las personas integrantes de los consejos digitales y consejos municipales respecto a los temas de jornada y cómputos electorales. En cuanto a documentación y material electoral, contamos con lo siguiente. Estos fueron personalizados desde septiembre de 2023 a marzo del 2024. Con fecha 27 de diciembre del 2023, fueron aprobados por Consejo General el material y la documentación sin emblemas, así como la documentación correspondiente a Botomex. El 17 de febrero del 2024, fue aprobada la documentación con emblemas. En el mes de febrero y el 8 de marzo, fueron aprobadas las bodegas electorales de los consejos digitales electorales y consejos municipales electorales. El 21 de marzo del 2024, fue aprobado por el Consejo General de este instituto la documentación referente al voto anticipado. El inicio de la producción de la documentación electoral sin emblemas, se inició a partir del 22 de abril del 2024. Así también, la entrega de la documentación electoral a los órganos desconcentrados, se realizó el 24 y 25 de mayo del año en curso. En cuanto al rubro de casillas, cabe referirse que con fecha 1 de junio, el INE emitió mediante correo electrónico a este instituto la lista de ubicación de casillas aprobada por sus 10 consejos digitales electorales con la siguiente proyección. En cuanto a casillas para diputaciones locales, fueron un total de 5.919, dentro de las cuales tenemos un total de 2.533 secciones, 2.533 casillas básicas, 2.367 casillas contiguas, y a su vez, extraordinarias, tuvimos 956 y especiales 63. En cuanto a casillas para concejalías, se instalaron, bueno, tuvieron una proyección de 3.744, en un total de 1.572 secciones, y en el tipo de casillas siguientes, 1.527 básicas, 1.706 contiguas, 455 extraordinarias, y 56 especiales. El jornal de electoral. Con fecha 2 de junio del 2024, los 25 consejos digitales y los 124 consejos municipales electorales se instalaron en sesión permanente a partir de las ocho horas. Respecto a los cómputos distritales y municipales, con fecha 27 de febrero del 2024, esta dirección ejecutiva remitió a la Secretaría Ejecutiva el proyecto de acuerdo de alineamientos de cómputo y sus anexos. Con fecha 5 de junio del 2024, los consejos digitales electorales llevaron a cabo su sesión de cómputo distrital, y en caso de los consejos con delegación de funciones de consejo municipal, al término de su cómputo distrital, y hasta ocho horas después, realizaron el cómputo municipal, concluyendo con la entrega de la constancia de mayoría y validez correspondientes. Con fecha 6 de junio del 2024, los consejos municipales electorales llevaron a cabo su cómputo municipal, concluyendo la mayoría de ellos en ese mismo día, y algunos otros concluyeron hasta el 8 de junio del 2024, con la entrega de la constancia de mayoría y de asignación por el principio de representación proporcional. En cuanto al rubro de entrega de listas nominales, en los meses de abril y mayo, personal de la dirección ejecutiva participó en la entrega de las listas nominales del electorado con fotografía, o listas nominales del electorado con datos acotados, a las representaciones de los partidos políticos locales y a las representaciones de los candidatos independientes a concejalías. En el mes de agosto y septiembre, se participó en la entrega al Instituto Nacional Electoral de las listas nominales de electores con fotografía y las listas nominales definitivas con datos acotados, listas nominales de electores definitivas con fotografía, producto de las instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y listas nominales definitivas con datos acotados, producto de las instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial, remitidas a este instituto por los partidos políticos locales y los candidatos independientes a concejalías. En cuanto a medidas de verificación en las boletas y actas, la primera verificación se realizó el 27 de mayo del 1224, los 25 consejos digitales y los consejos municipales electorales de San Juan Bautista, Tustepec y Oaxaca de Juárez. Los realizaron la verificación en las boletas y en las actas correspondientes. En la segunda verificación se realizó el 2 de junio del 1224, en el cual se realizaron las medidas de seguridad en las boletas electorales y las actas a las casillas que salieron sorteadas durante el desarrollo de la jornada electoral. En cuanto a obligaciones de transparencia, cabe destacar que esta dirección dio cumplimiento a 56 solicitudes de información provenientes de la Plataforma Nacional de Transparencia relacionadas con los resultados obtenidos en procesos electorales pasados y del actual proceso electoral local ordinario presentadas por la ciudadanía en general. Respecto de la cuatubancia con el INE relativo al proceso electoral local ordinario 1223-1224, la DIOCE dio cumplimiento a un total de 34 actividades establecidas en el calendario de coordinación INE-IEPCO, mismos que se remitieron al INE mediante avisos de conclusión por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este instituto. Dentro de las actividades en desarrollo, las actividades contenidas en el calendario de coordinación INE-IEPCO para el proceso electoral local ordinario 1223-1224 han sido concluidas. Sin embargo, se continúan recibiendo listas nominales de electores definitivas con fotografía que devuelven a este instituto los papidos políticos locales y las candidaturas independientes. Y éstas se remitirán a la vocalidad del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Oaxaca. Dentro de las actividades de coordinación con el Instituto Nacional Electoral en cuanto al sistema de vinculación con los organismos públicos locales electorales, tenemos lo siguiente en el rubro de documentación registrada en la plataforma correspondiente. Se realizó un registro de 698 documentos, 541 relativos a los documentos, relativos a documentos informativos o para hacer requerimientos o consultas al INE. 143 corresponden a registros de avisos de cumplimiento, retraso o modificación respecto de las actividades establecidas en el calendario de coordinación INE-YETCO. 14 registros son relativos al cumplimiento de metas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Dentro de la documentación recibida fueron 715 documentos, de los cuales 319 fueron de carácter informativo y 396 documentos fueron para que el YETCO diera el seguimiento oportuno. Finalmente, se informa que dentro de la documentación remitida al INE por el INE, se recibieron 33 acuerdos y 29 resoluciones aprobadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva del INE. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria Técnica de la Comisión, Consejera y Consejero Electorales, integrantes de la Comisión, representaciones de los partidos políticos. Está en su consideración el informe de actividades. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay ninguna intervención, le solicito, se da por recibido el informe correspondiente. Continúe, por favor, la Secretaria con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso, Consejera Presidenta, como punto 3 en el orden del día, tenemos asuntos generales. Sin embargo, le refiero, Presidenta, que no fue enlistado algún punto en el orden en este rubro, alguna situación al respecto. Muchas gracias, Secretaria. Antes de concluir con esta sesión, quisiera dirigirme a quienes nos escuchan el día de hoy. a través de las plataformas digitales. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en esta última sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y vinculación con el Instituto Nacional Electoral en mi calidad de consejera presidenta del IEPCO y de la COSEBIL. A pesar de la presidencia, a pesar de que la presidencia tiene atribuciones específicas señaladas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, he tenido el privilegio de encabezar la COSEBIL, cuyos resultados exitosos se deben al trabajo conjunto de las consejeras y consejeros integrantes del Consejo General y del personal del Instituto. En este contexto me complace destacar los logros del proceso electoral local en Oaxaca, especialmente en la labor de la organización de 2024 realizada desde esta comisión en coordinación con la Dirección de Organización y Capacitación Electoral. El trabajo de las consejerías integrantes de la comisión y todo el personal de la DOC ha sido fundamental para organizar 152 elecciones municipales y la renovación del Congreso Local de Oaxaca. Su esfuerzo permitió que la elección se llevará a cabo con la máxima transparencia y eficiencia asegurando la participación ciudadana y el fortalecimiento de nuestra democracia. En estos comicios la integración de los 25 consejos distritales y los consejos municipales que fue posible integrar las actividades relacionadas con la impresión de documentación y materiales electorales, la distribución de paquetería electoral, la dirección del conteo, sellado y agrupamiento de boletas, la coordinación de los cómputos distritales municipales y de la integración de expedientes representaron un desafío que fue superado gracias a la participación activa y comprometida de cada consejería del Consejo General del Instituto, así como al trabajo de la Secretaría de la Secretaría Ejecutiva de la D.O.C. y de las demás direcciones ejecutivas, unidades técnicas, la coordinación administrativa y las jefaturas de departamento que colaboraron en este proceso electoral ordinario. Agradezco a la licenciada Alejandra Reyes Pérez y a todo el equipo de D.O.C. por su destacada labor como área directiva de este proceso. Su dedicación ha sido crucial para coordinar y supervisar las actividades electorales en cada rincón del Estado, asegurando que se cumplan los estándares más altos de calidad y legalidad. También llevamos a cabo una intensa capacitación a las personas que integran los órganos desconcentrados y a quienes participaron como personas capacitadores electorales, supervisoras electorales, auxiliares, enlaces administrativos, enlaces del PREP y de otros cargos que participaron en el proceso electoral. Estos logros se reflejan en elecciones exitosas en las que la ciudadanía fue el motor de este instituto y la protagonista de la toma de decisiones del rumbo de la entidad. Destaco de este proceso electoral que fue la primera experiencia de esta comisión en el reclutamiento y selección de las personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales locales, actividad a la que reconozco el trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana por realizarla de forma airosa. Agradezco a la Unidad Técnica de Informática y Documentación por la generación de los sistemas informáticos que ayudaron a ser más eficiente y transparente las tareas de organización electoral. A la Unidad Técnica de Comunicación Social por los trabajos de difusión de las convocatorias de consejerías electorales de órganos desconcentrados y de las figuras CEL y CAEB a las Unidades para la Igualdad de Género y No Discriminación y Jurídica de lo Contencioso Electoral por el seguimiento y funcionamiento interno de los órganos desconcentrados. Quisiera destacar el immanueble trabajo de la Secretaría Ejecutiva y de la Coordinación Administrativa que ha sido esencial para apoyar el trabajo que se realizó en la bodega electoral y en los órganos desconcentrados. Gracias a la Jefatura de Recursos Financieros se ha garantizado el pago oportuno de las dietas y suministros de los recursos económicos necesarios. El Departamento de Recursos Materiales que aseguró que los órganos desconcentrados contaran con las condiciones para operar y funcionar facilitando la logística y el transporte durante todo el proceso electoral. Asimismo, el Departamento de Recursos Humanos que gestionó un importante volumen de expedientes del personal de oficinas centrales y de los órganos desconcentrados. Agradezco en particular el trabajo del consejero Alejandro Carrasco San Pedro y de la consejera maestra Naime Enrique Estrada integrantes de esta comisión por el acompañamiento cercano y comprometido. Así como a la maestra Carmelita Zibaja Ochoa y al consejero Wilfrido Almaraz Antibáñez a quienes se debe el éxito de los procesos electorales que tuvieron a bien acompañar tanto en trabajos de comisión como en pleno del Consejo General a lo largo de su gestión que está por finalizar y cuyo trabajo reconozco. En conclusión, estos frutos son el resultado del esfuerzo conjunto y de la dedicación de todas las personas involucradas. Agradezco profundamente su compromiso y trabajo incansable para fortalecer la democracia en nuestro estado. Esta última sesión de Concevine marca el cierre de un ciclo de arduo trabajo y grandes logros colectivos y nos impulsa a seguir adelante con la misma pasión y determinación. Sigamos trabajando juntos por un Oaxaca más democrático y participativo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una... Nada más para efectos de asistencia Presidenta, muy amable, gracias. Gracias, señora Presidenta. Secretaria. Sí, con su permiso Presidenta para efectos de asistencia precisamente también hago se hace ver la situación de la presencia por el Partido de la Revolución Democrática del licenciado Jaime Álvarez Martínez. por el Partido Verde Ecologista de México del licenciado Rafael Vichido Luna y por el Partido Morena Brian Gerardo Vázquez Agrega. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, secretaria. No habiendo más asuntos que tratar, consejera y consejeros electorales, integrantes de la Comisión, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 12 horas con 8 minutos del día de hoy, jueves 26 de septiembre de 2024, doy por clausurada la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE. Muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 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 Buenas tardes.